Alcanza récord en creación de empleos durante septiembre del 2022. Con la creación de 17.020 puestos laborales formales, Jalisco se ubicó como el segundo mayor generador de trabajo a nivel nacional y alcanzó con ello la cifra de empleo más alta para un mes de septiembre desde el año 2000. El Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de la entidad, Javier Orendain, comentó a El Economista que al cierre del 2022, la entidad prevé alcanzar cifras históricas tanto en generación de empleos como en atracción de inversión extranjera directa.